Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. En un video anterior, les hablé brevemente sobre la historia general de la primera dama, sus funciones, sus ubicaciones, aunque estas no sean en si legales, así como la influencia que puede tener sobre el primer mandatario, por lo que la convierte en una figura muy poderosa aun cuando esta no sea de carácter oficial. Podrío traerles la historia de otra de esas damas que estuvieron codo a codo con el primer mandatario. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy dentro de la serie Primeras Damas de México, Margarita Maza de Juárez, Fidelidad hasta el último aliento. Todos en México o casi todos hemos escuchado de Benito Juárez, en la escuela, en actos oficiales, en muchos libros de historia, incluso en billetes de 20 y hoy de 500 pesos. Para algunos, Juárez es un héroe nacional, orgullo de México y lo mejor que le ha sucedido al mundo después de la invención de la cerveza. Un hombre innomable, sabio, amable, guapo, portador de una hermosa sonrisa, con los pantalones bien puestos para enfrentar y jamás doblegarse ante enemigos más grandes que él. Poseedor de la famosa frase de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Además de decretar la primera de las normas de las leyes de reforma mediante la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, Juárez consolidó el sistema republicano en México que conocemos hoy en día. Para otros, Juárez fue un traidor a la nación, mediante tratados secretos que serían la soberanía nacional a cambio del apoyo de Estados Unidos y empleando a la nación como si fuera su propiedad privada, beneficiando también a sus amigos más cercanos con la nacionalización de los bienes eclesiásticos que pasaron de las manos de la iglesia a manos de los poderosos del país. Algunos también ven en él a un dictador que se autonombró presidente en numerosas ocasiones, sin ser elegido por supuesto e incluso encarcelando al legítimo presidente, además de ser el principal destructor del sistema de beneficencia social y económico imperante en aquella época, que tomó muchos nutros en recuperarse y que solo la muerte fue capaz de terminar con su presidencia. Le acusan también de haber sido mal padre al engendrar dos hijos con una mujer a la que desconoció tanto a ella como a sus hijos, para casarse meses después con la caudalada Margarita Maza. Incluso le llaman plagiador, pues desargullen que su famosa frase no la escribió él, fue escrita para que él la leyera en un discurso, frase que además estaba inspirada en los escritos de Manuel Kant. Pero si observamos más detenidamente, detrás de su figura controversial, encontramos a otra, más sutil, pero no menos importante, y de la que casi no se le da la atención debida, la de su esposa, doña Margarita Maza de Juárez, y cuyo nombre se encuentra inscrito con letras de oro en el Congreso de la República desde 1969. Muchos se preguntarán, ¿pero qué hizo ella además de desposarse con Juárez? ¿Y el por qué su nombre está inscrito en el Congreso? ¿Acaso fue una heroína de la guerra de independencia? ¿Una mártir de la libertad? ¿Acaso fue una destacada educadora, artista o una guía popular? Margarita Eustaquia Maza Parada nació el 29 de marzo de 1826 en una familia acomodada de Oaxaca. Margarita creció rodeada de privilegios, con maestros particulares que le dieron una educación de calidad. Sin embargo, sus padres, el español Antonio Maza y la mexicana Petra Parada Singüenza, inculquearon en sus hijos ideas liberales, mismas que terminarían compartiendo con Benito Juárez. A su esposo lo conoció por medio de la hermana de él, Josefa, quien trabajaba en casa de los Maza como empleada doméstica, donde Juárez laboró tiempo después. Además de una educación privilegiada, recibió una educación esmerada basada en el conocimiento, el amor al prójimo y la caridad para los más necesitados. Desde pequeña trató de ayudar a los desprotegidos, a los enfermos, a los huérfanos, a los desnutridos y a todos aquellos que la requirieran. La diferencia de edad con Benito Juárez era considerable. Benito le llevaba 20 años de edad a Margarita. Incluso los padres de ella se oponían en un principio a su unión, pero esa diferencia de edades, posición social y distintos orígenes no fue obstáculo para ambos, pues ella siempre lo acompañó y apoyó incondicionalmente, aun cuando sus revolucionarias ideas no fueran acorde al tiempo en que se vivía. Tras cortejarla durante un tiempo como estudiante de derecho, los dos se casaron el 31 de julio de 1843. La historia con su esposo no fue fácil. La pareja tuvo 12 hijos, 9 mujeres y 3 hombres, aunque 5 murieron cuando eran muy pequeños. Algunos cuando Benito estaba lejos de casa, ya sea por su destierro a Cuba y Nueva Orleans por orden de Antonio López de Santana, por su cargo de ministro de gobernación o durante su presidencia, cuando hizo frente a la intervención francesa en nuestro país. Fue en esos periodos de tiempo cuando Margarita Maza tuvo que hacerse cargo de los hijos de la pareja, enfrentarse sola al dolor que le provocaba la pérdida de los más pequeños. Por ejemplo, en 1853, cuando el general Santana desterró a Juárez, Margarita y sus hijos quedaron en una situación desesperante. Al año siguiente, ella tuvo que huir, estando embarazada de gemelos y con seis hijos. Pero Margarita no era de las mujeres que tan solo se quejaban de su situación, esperando a ver quién le resolvía los problemas. Haciendo uso de los pocos ahorros que le quedaban, abrió una tienda en Etla, en el estado de Oaxaca, para mantener su hogar. Además, con ello, pudo enviarle regularmente dinero a su esposo, el cual estaba exiliado en Nueva Orleans, y es gracias a los esfuerzos de Margarita que el benemérito pudo mantenerse para luchar por la libertad de México desde el extranjero. Margarita no hacía estos esfuerzos solamente por costumbre o tradición, la cual de aquel entonces en el que se decía que una esposa debería serle fiel a su esposo, aún en la más grande adversidad, sino porque genuinamente creía en los ideales de su marido, por lo que no le pesaba mantener a su esposo mientras éste estaba lejos. Margarita y Benito tenían un amor y devoción el uno por el otro del que pocas veces se nos habla en los libros de historia. Margarita se refería a su esposo como mi estimado Juárez, siempre cerrando sus cartas con palabras como recibe el corazón de tu esposa que te ama, mientras que el benemérito se refería a ella como mi estimada Margarita, y tampoco se despedía sin decirle que la amaba con palabras como tu esposo que te ama y te desea. Margarita, Maza y Juárez fueron una pareja muy enamorada, a pesar de las múltiples desapariciones que sufrieron, debido a las persecuciones políticas que sufrió Juárez, encontraron ahora sí la forma de mantenerse unidos a través de sus cartas. Ella le expresaba, a través de las mismas, que le hubiese gustado tener una familia normal, que en ocasiones le entraron la desesperación y la tristeza, tanto por la pérdida de sus hijos como por la ausencia de su esposo, pero desde que le conoció, ella sabía que su vida no sería común, y por ello aceptaba ese destino. Doña Margarita fue una gran mujer que ayudó y protegió a los pobres, y siempre apoyó a su esposo en su difícil proyecto de nación, a través de las múltiples vicitudes que lo acompañaron. Ella, con el apoyo de sus hijas, presidió una junta de señoras y organizó funciones de teatro para reunir fondos que ayudaban al mantenimiento de los hospitales y de los familiares de las víctimas de guerra. Tuvo que huir del país refugiándose en Washington cuando las autoridades imperiales comenzaron a buscarla. En Washington, la situación no era mejor, la cual era tan desesperada que tuvo que quemar algunos muebles para poderse calentar durante los meses de invierno. Un frío tan intenso que se dice rondaba los 12 grados bajo cero. Uno de sus hijos falleció a causa de este crudo temporal, lo que casi la volvió loca de desesperación al ver cómo sus hijos morían poco a poco. Al triunfar a la república, regresó a México para reunirse con su esposo, a bordo de un barco que el presidente de Estados Unidos puso a su disposición. Finalmente, pudo reunirse con él en Veracruz, acompañado por sus hijos. Pero esto después de que había sido perseguida por unos bandidos contratados por el generalísimo Antonio López de Santana, que pretendían secuestrarla. Cuando la salud de doña Margarita empeoró, Juárez cambió su horario de trabajo para estar más cerca de su mamá Margarita. Los médicos le informaron discretamente a Juárez que la enfermedad de su esposa era probablemente mortal. A pesar de lo en accionario de Juárez en relación a la separación de iglesia y estado, en varias ocasiones se sublimó a los deseos de su esposa, la cual solicitó los santos óleos y Juárez simplemente no podía jamás decirle que no a su amada. Ya próxima a su muerte, se quedó un día mirando largamente a su esposo. Juárez notando esto, preguntó, ¿qué pasa mi niña? Y ella con ternura y profunda tristeza exclamó, ay pobre viejo, no me sobrevivirás mucho tiempo. Ella le pidió velar por sus hijas solteras, haciéndole prometer a Juárez que ellas se casarían como muchachas decentes ante la iglesia. Le dijo a Juárez que lo amaba y que no se arrepentía de haber sido su esposa y haber estado junto a él, aunque le hubiera gustado haber tenido más tiempo para los dos. Pero el tiempo que gozaron juntos, ella lo atesoraba en su corazón. Juárez con lágrimas en sus ojos, le dijo, te vas a poner bien. Margarita, haciendo gala de la sinceridad con que los dos se hablaban, le dijo, viejo, tú y yo sabemos que ya me voy, pero ahí te espero después. Pon mis cenizas junto a mis hijos, que tanto los quiero y extraño. 44 años, 8 meses y 3 días duró la vida de Margarita Maza de Juárez, dando su último aliento el 2 de enero de 1871 a las 11.30 de la mañana, casi dos meses antes de cumplir 45 años de edad. Murió víctima de lo que hoy se sospecha fue cáncer, siendo sepultada del Panteón de San Fernando en la Ciudad de México. Juárez solicitó que por favor nadie le enviara coronas de flores, que nadie le diera el pésame. Quería que este trance pasara lo más pronto posible. Aún así, cientos de personas se dieron cita para dar el último adiós a una mujer admirable, fiel y leal a su familia y a México. Juárez instruyó para que en el sepelio nadie se le acercara a excepción de familiares y amigos. De regreso a Palacio Nacional, abrumado y desolado, se desplomó en un sillón. Todas sus victorias en la política y en la guerra se eclipsaron ante la pérdida de su amada Margarita. La pérdida de su esposa quebrantó sensiblemente su salud, perdió incluso la voluntad de vivir y de seguir en la presidencia. Uno de sus grandes amigos, Lerdo de Tejada, le sugirió a Juárez que no se postulara para la reelección, que mejor llevara su duelo en la tranquilidad de la vida privada. Esta sugerencia se la dio tan solo a unos días del sepelio de su esposa. Juárez aceptó, pero lo que no sabía es que su amigazo Lerdo de Tejada deseaba ser presidente. Amigos como esos, ¿para qué los queremos? Aún así, Juárez impuso unas elecciones ante Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Unas semanas después, Juárez en compañía de sus hijas visitó la tumba de Margarita para ponerle flores. Les platicó una anécdota de una tarde donde él tenía que atender a un grupo de empresarios norteamericanos. No se le acomodaba el cabello y le pidió a Margarita el limón, que era lo único que le controlaba el cabello. Margarita se lo puso y lo peinó. Luego le hizo el nudo y la corbata, pues Juárez estaba nervioso y simplemente no le salía. Margarita le dijo riéndose, ¡Qué inútil eres, señor Juárez! Juárez le dijo a sus hijas que ella tenía razón. Sin Margarita, se sentió un inútil. Acto seguido, comenzó a llorar y es ahí cuando Juárez tuvo un mareo que lo hizo sentarse debido a un dolor en el pecho. Un año y medio más tarde, un mal del corazón lo reunió con la compañera de toda su vida. Independientemente de los que están a favor o en contra de Juárez, su esposa, Margarita Mase de Juárez, fue un ejemplo de cariño y solidaridad con su esposo más allá de las miles del poder. Margarita fue la presencia que envolvió, pacificó y en cierta forma transformaba a Juárez nuevamente en niño, tornándolo bromista y juguetón. Un Juárez que mucho dista del semidios que la historia oficial nos ha vendido por varias generaciones. Juárez, ante Margarita, dejaba a un lado su supuesta grandeza y su voluntad se sublimaba ante ella. Margarita siempre estaba ahí para recordarle que aún con cientos de enemigos por todas partes, ella lo amaba y apoyaba incondicionalmente. Ella, aún siendo más alta que él, siempre estuvo a la altura de su corazón. Pero también fue su consejera, dándole su punto de vista sobre ciertos asuntos de estado y personajes de su gobierno. Juárez siempre valoró la opinión de su esposa, algo muy raro en una época en la que la mujer no opinaba y si lo hacía, era ignorada. En la pobreza demostró su amor y fidelidad y forjó una familia por encima de las circunstancias de la guerra interna en México, tanto en la época de reforma como durante la intervención francesa, un contraste con el hoy en día donde nadie parece estar dispuesto a pasar días difíciles en aras de un futuro más grande. Hoy en día los valores como los que tuvo Margarita Maza de Juárez parecen ser un bien escaso. El trabajo en equipo, en familia, de parejas, ha dejado en buena manera de existir. Ahora, aún en los matrimonios, cada quien parece velar por sus propios intereses y no realizan una lucha conjunta por el bien de la familia en común. Margarita Maza fue una dama sencilla y discreta, pero fue el apoyo moral de su esposo. Ellos sin menoscabar su labor como madre excepcional. Su vida tuvo altibajos, como todos los matrimonios los tendrían, pero jamás se rindió. Sin ella, el paso de la historia de Juárez no hubiera sido tan brillante, pues aunque él siguió luces de organizaciones semisecretas extranjeras que formaron el futuro del país, también fue guiado por una luz aún más poderosa y que ilumina hasta la más negra oscuridad. Y esa fue la luz del amor que recibió a través de su amada esposa, Margarita de Juárez. Muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si te agradó, dale su pulgar arriba y compártela. Suscríbete si aún no lo has hecho y asegúrate que la campanita esté activada para que puedas recibir notificaciones de nuevos videos en este canal. Les recomiendo, revisen periódicamente el estado de su suscripción, así como de la campanita, pues YouTube tiene la mala costumbre de eliminar ambas sin el permiso de ustedes. Si deseas apoyar al canal a través de alguna donación, de antemano te lo agradezco. La liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Importante no es la cantidad, sino la voluntad. En especial, deseo agradecer a las siguientes personas por su apoyo. Javier Herrera, Rolando Godínez, Sonia González y César Ávila. Muchas gracias. También les invito cordialmente a echarle un vistazo a mis redes sociales y a visitar la página yolocamotes.com. El que me regalen un poco de su tiempo con cada video, así como sus comentarios positivos, es lo que me anima a continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos del vasto y hermoso México, así como todos los bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y posiblemente un destino en común. De antemano, a todos ustedes, muchísimas gracias.